mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos una vez más a nuestro santo rosario de los siete dolores de la Santísima Virgen María. Hoy en esta noche vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial para empezar a hacer nuestro santo rosario. Lo primero que vamos a hacer, vamos a escuchar estas lindas alabanzas a nuestra Santa María. Pues muy buenas noches. Primeramente les queremos pedir una disculpa porque hace ocho días no pudimos tener el santo rosario porque tuvimos pues algunas cosas que hacer y salimos un poquito tarde del compromiso que teníamos. Pero en el nombre de Cristo Jesús hoy estamos aquí para rehacer una vez más nuestro santo rosario de los siete dolores de nuestra Santísima Virgen María. En esta noche vamos a hacer nuestra oración inicial. Primeramente para pedirle a Mamita María que esté presente aquí con nosotros, que nos acompañe a hacer este santo rosario, que se lleve todo, todo lo que impida salir al aire, estar nosotros concentrándonos y hacer este santo rosario con amor y devoción a ella, a sus dolores. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Bueno, pues muy buenas noches mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy en esta hermosa tarde nos ponemos en esa bendita presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les pedimos mis hermanos que nos acompañen en esta oración, que también ustedes si gustan cerrar sus ojos y abrir esos ojos espirituales para ponernos en esa presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima, que en esta noche le pedimos Mamita Santa que en esta venida que viene pronto esta celebración, que nosotros celebramos el nacimiento de su Hijo amado, que nosotros abramos nuestros corazones para que Él pueda entrar, que nosotros limpiemos nuestro interior para poder recibirlo como Él se merece. Ayúdanos Mamita Santa a estar pendientes a la escucha del Señor, a la llamada del Señor. Ayúdanos Madre Santísima a seguir perseverando para caminar juntos, que aunque tengamos dificultades, aunque tengamos problemas, aunque tengamos tormentas, que no nos separemos ni un instante del buen camino, de este camino angosto, que a veces es difícil caminar por Él, pero sabemos que Ud. Madre Santísima está intercediendo por cada uno de nosotros. Sabemos que Ud. nos va cuidando, nos va guiando hacia su Divino Hijo. Ud. está ahí siempre para protegernos, para darnos la mano como una Madre amorosa. Por eso en esta noche, Mamita Santa, le pedimos que interceda por cada uno de nosotros, también para poder recibir a nuestro Señor en nuestros corazones y que nos inunda con su bendita presencia todo nuestro interior, todo nuestro ser y así poder distinguirnos y ser luz en el mundo, ser luz en la oscuridad, ser luz donde quiera que andemos Madre Santísima. Le pedimos también por, en esta noche, por cada uno y cada una de las personas que van a escuchar este Santo Rosario, por cada una de las que ya están conectadas, de las que se van a conectar, para acompañarnos con este Santo Rosario. Le pedimos por cada uno de ellas, por sus familiares. También le pedimos su intercesión y le ofrecemos este Santo Rosario por cada una de las personas que ya van viajando para diferentes partes para reunirse con sus familiares o simplemente que van a salir fuera de donde ellos viven, a otras ciudades, a otros lugares. Le pedimos, Mamita Santa, que interceda por ellos y que la presencia de nuestro Señor los acompañe, los guíe y los cuide de todos los peligros, que tengan precaución al manejar, si se sienten cansados, que descansen para evitar peligros. Mamita Santa intercede por cada una de las personas y nos ponemos en esa bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo, en su bendita presencia también de usted, Mamita Santa. Le pedimos que nos acompañe en este Santo Rosario, que nos guíe, que usted sea nuestra fortaleza, nuestro amor y que nos arrope con su divino manto. Y nuevamente le pedimos por cada persona que nos va a acompañar y los que van a escuchar después este Santo Rosario para que bendizca a ellos y a sus familias, también Mamita Santa. Le pedimos por todas las benditas ánimas que están en el Santo Purgatorio para que alcancen a ver la luz de nuestro Señor Jesucristo, para que él tenga compasión por cada una de ellas, especialmente, Madre Santísima, los que recientemente han sido llamados a esa presencia divina del Señor. Gracias, Mamita Santa. Nos ponemos en su presencia en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a saludar a nuestra hermana Felipa Pichar, Guillermina Melo García, Mari Briceño, nuestro hermano José Manuel González. Bendiciones a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, acompañándonos. Nuestra hermanita Rocío Flores nos pide por su matrimonio, por su esposo, para que vuelva su mirada a Jesús, por las hijas y por ella. Bendiciones, saludos, bueno. Por nuestro hermano José Manuel, dice que él pide por que este mundo esté bien. Así sea, mi hermano, oremos recordando que la oración tiene poder y que si nos unimos todos en una sola voz, nuestro Señor Jesucristo nos va a escuchar. En esta noche yo también les quiero pedir, ¿verdad?, que pongamos en esta noche, ya que estamos ahorita en el Adviento, en la espera del nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a, yo quiero leerles hoy en esta noche una oración a María de la Dulce Esperanza. María de la Dulce Esperanza, de los sueños tiernos y la esperanza larga, bendigo tu maternidad divina, maravilla de Dios en tu cuerpo de mujer. Desde hace un tiempo yo también espero un hijo del amor. Siento que todo se transforma en mí y una vida nueva teje Dios en mis entrañas. Te lo ofrezco desde ya, con todos los cuidados, con todos los temores, con toda la ternura y la esperanza en este tiempo lindo que el Señor me da, María de la Dulce Esperanza. Haz que en esta época de las nueve lunas sienta la dulzura de parecerme a ti, acompañarme, fortalecerme y al llegar el tiempo de decir, ya nace. Puedo ofrecerte como regalo nuevo el primer llanto de mi bebé nacido y mi gozo grande de mamá feliz. Amén. Pues en esta noche yo quiero poner a todas las madres, a todas las mujeres que sienten el deseo de ser mamás por primera vez para que el Señor extienda sus santas manos y toque sus vientres y pueda darles esa dulce esperanza de sentir en su vientre un bebé, una vida nueva. Ese regalo divino que Dios nos dio a nosotras, las mujeres, de ser también procreadoras de la vida. Muchas mujeres desean tener hijos. Que el Señor escuche las oraciones de cada una de ellas. Y en esta noche este santo rosario lo vamos a ofrecer por ellas, por las familias. En este tiempo de adviento, de esperanza, de recogimiento, de preparación, como dijo ahorita en la oración, preparar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, para recibir la venida de nuestro Salvador. La oración a Nuestra Señora de la Dulce Esperanza es una vocación mariana que se relacione con el adviento o espera de la actividad de Cristo y nos llama a permanecer fuertes en la virtud. Esta oración a la Virgen de la Dulce Esperanza es una preparación para esperar la venida del Divino Salvador. El adviento decimos que es preparación, que es regocijo, gozo, perdón. Recordando a Mamita María, cuando el ángel le dio esa noticia de que iba a ser madre, ella acogió esa noticia con esa dulce esperanza, ese dulce amor de que en su vientre iba a ser el salvador y que Dios Padre iba a estar tejiendo ese niño, esa criatura, esperándolo con tanto amor, como nos dice ahí en esas nueve lunas, esas nueve esperanzas. Cada día, con qué amor, con qué caricias, no abrazaría a Mamita María su vientre día a día, hablando y platicando con aquella semillita que llevaba dentro de ella, que pronto iba a florecer, pero también estaba con la incertidumbre. ¿Por qué el Señor la había elegido a ella y para qué? Ella estaba ahí pensando, pero tenía su fe puesta en Dios Padre. Qué hermosa es cuando uno está con esa esperanza, con ese anhelo, cuando ve uno cuando su vientre está creciendo, cuando siente uno el palpitar del corazón de su hijo dentro de uno. Que belleza y qué grande es el amor de Dios, que plasma dentro de una mujer, dentro del vientre de uno, su amor divino, que nos da esa dicha maravillosa de ser madres. De entregarle también nuestros hijos, consagrárselos, como Mamita María lo llevaba, en ese primer dolor, que iba con alegría, que iba con gozo, pero también iba pensando en las palabras que se le acababan de decir. En esta noche vamos a poner a todas esas mujeres, para que Dios Padre Todopoderoso toque sus vientres y ellas pronto puedan decir, como nos decía allí en la oración, ya nace. Y que también en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia, podamos decir también, ya nace, ya nace el Salvador en nuestro hogar. Ya nace el Salvador en mi vida, en mi corazón. Ya nace el Salvador en mis ojos, en mis manos y en mis pies, en mi vida entera, que le he preparado un pesebre hermoso y radiante limpio dentro de mí. Pongamos hoy en esta noche a todas esas mujeres que están con esa dulce esperanza de ser madres por primera vez. Vamos a dar comienzo a nuestro santo rosario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer dolor, la profecía de Simeón, Madre Santísima, Madre hermosa y bella, Madre de la dulce esperanza, dulzura que llevabas en tu vientre, dulzura y alegría con la que ibas a presentarle a tu divino Hijo, a Dios Padre. Una dulzura que también iba a acompañar de tristeza y dolor por esa profecía que te estaba dando, Simeón. Ayúdanos, Mamita Santa, a seguir adelante en nuestro andar y en nuestro caminar. Tener esa dulce esperanza de que nuestro Salvador va a nacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida. Madre Santísima, protégenos y cúbrenos hoy en esta noche y en cada día de nuestras vidas, a cada uno de nuestros hijos, a todas esas madres, a todos esos niños también que tienen cáncer, que no entienden ni comprenden las enfermedades, pero también están con la dulce esperanza de que un día Dios Padre les dé su sanación. Vamos a ofrecerte también Madre hermosa y bella por nuestros hermanos que se están conectando, Adriana, Rodríguez, David, Coacle, Blanca López, José Salomón, misericordia Madre mía y bella. Ulises Luna pide por su mamá para que su salud siga mejorando por todos los jóvenes que sufren de ansiedad, que encuentren su sanación con Dios y no en adicciones, que así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Vamos a meditar nuestro segundo dolor, Madre Santísima. Amén. 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 Nuestra hermana Luz Amparo Cuyares Rodríguez, saludos, Marta Barriga, saludos y bendiciones. A nuestra hermanita María Juárez, saludos, hermanita, Dios la bendiga. A usted también y a sus lindos niños, Eduardo Núñez, hola a todos, soy el padre Eduardo, soy sacerdote. Padre, muy buenas noches, Dios lo bendiga y que bendiga ese sacerdocio que usted ha obtenido. Bendiciones, Padre, y acompáñenos hoy en esta noche. Qué bendición tan grande que usted esté con nosotros haciendo este santo rosario a los siete dolores de nuestra Santísima Virgen María en espera de nuestro Salvador. Dios le bendiga, Padre. Buenas noches. Calzada Juan. Vamos a dar comienzo a nuestro segundo dolor. Este segundo dolor lo vamos a ofrecer por por todas las personas que ahorita ya están viajando, por todas las personas que van a viajar durante estos días. de antemano les pedimos que manejen con mucha precaución. Recuerden que, como dicen, verdad, lo mejor de las vacaciones es regresar con bien a nuestro hogar de vuelta. Entonces, por todos los que van a viajar, los que van a salir fuera de sus casas para que nuestra Madre Santísima los cuide, los proteja y siempre que salgan, pues, encomiéndense a ella, a nuestro Señor Jesucristo también para que los acompañe. Bueno, pues, en este segundo dolor es la huida a Egipto. Se encuentra en San Mateo 2.13.16. Dice, considera el agudo dolor que María sintió cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de noche a fin de salvar a su querido hijo de la matanza de Quetada por Herodes, Madre Santísima. Nosotros que estamos un poquito en este camino y queremos cada día seguir creciendo, ayúdanos también a nosotros, Mamita Santa, para que nosotros también ayudemos a salvar almas que tal vez se encuentren en la oscuridad. Intercede por nosotros para que nazca en nuestro corazón el deseo y el amor de ser serviciales a nuestro Señor, de seguir adelante, de que con dificultades y con problemas cada día crezca en nosotros más ese amor. Así como usted, Mamita Santa, tuvo ese amor para cuidar para cuidar a su hijo amado, no importándole cómo usted fue, tuvo que huir a otras tierras sin importarle que venía adelante, sino simplemente por ese amor tan grande que tuvo ante su hijo. también a nosotros, Mamita Santa, interceda por nosotros para que sintamos ese amor y esa pasión por las almas que se están perdiendo, por las almas que andan en la oscuridad. Madre Santísima, le pedimos la intercesión por todos los laicos que estamos comprometidos con su hijo, por todos los sacerdotes, por los laicos, para que le siga dando esa fuerza y ese amor para que cada día crezca esas ganas de poder ser serviciales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación, más librenos y guárdenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Destierro, roga por nosotros. Vamos a meditar nuestro tercer dolor. Amén. Amén. Nuestra hermana Norma Hernández, bendiciones, buenas noches, buenas noches, mi hermana, Dios la bendiga. Tira Rangel, Mati Martínez, nuestra hermanita María Juárez, dice, creo que este es Santo Rosario por todos los presos, especialmente los que tienen depresión y están enfermos. Amén. 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 En la celda de castigo. Pues que en esta noche, verdad, vamos a ponérselos también a ellos, a los que están presos, para que ellos también tengan esa dulce esperanza de que un día abran esas celdas y puedan salir libres y que cuando salgan en libertad puedan llegar a los pies del Señor para meditando este tercer dolor que el niño está perdido en el templo. así muchos de ellos, muchos de ellos se han perdido en las cárceles, están ahí presos, pidiéndole a Mamita María la intercesión para que los ayude a encontrar la libertad al salir de ahí en esa prisión, que Mamita María los ayude a llegar a los pies de Dios Padre que los guía hasta ahí, que encuentren hoy en este adviento, en esta Navidad, esa dulce esperanza, la esperanza de que también en ellos van a ser el Salvador, que hoy en estos días tenemos un mundo muy difícil, un mundo que muchas veces ya no lo entendemos, no entendemos una cosa, no entendemos por qué a veces nos rebelamos contra nuestra iglesia, contra nuestra religión, contra nuestro mismo Dios, muchas veces nos perdemos en tantas cosas del mundo que están pasando y nos envolvemos en ellas sin darnos cuenta que nosotros mismos también estamos arrastrando a ese mundo destruido y no nos aferramos a las manos poderosas de Cristo Jesús y a la intercesión de Mamita María. Pidámosle en esta noche, en este Santo Rosario, en este tercer dolor que nos ayude a encontrarnos con nuestro Salvador, que nos ayude a llegar a sus pies con esa dulce esperanza de estar derrimidos nuestros pecados y perdonándonos unos a otros y nosotros mismos. Agarrémonos fuerte de la luz divina de nuestro Salvador que está a punto de nacer en este mundo que se está yendo poco a poco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Consoladora de los afligidos, roga por nosotros. Vamos a meditar nuestro cuarto dolor, nuestro hermano Ambrosio Herrera, saludos, bendiciones. Amén. 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 Tenemasa, nuestra hermana María Jiménez, buenas noches, pide por sus padres que tengan un eterno descanso, que así sea que el Señor lo reciba en su santo reino y luzca para ellos la luz perpetua. Por nuestra hermana Grace Perea, hermanita, bendiciones, que se siga recuperando. Nuestra hermanita tuvo una cirugía, hacer oración para que ella siga adelante, que se siga recuperando. Ella también es parte de Radio Emmaus. Nuestra hermana Norma Hernández pide por en tu santo manto a su nieta Luna Danea por su salud y protección. Tú, el dolor que me causa la ausencia de su nieta que le pide poderla ver nuevamente y convivir con ella, pongo a a su hija Sade Lara Hernández porque se llene de amor y compasión para que me permita ver a mi nieta y que pueda sanar nuestra relación. Que así sea el Señor sane las familias hoy en este en esta bienaventuranza, en esta venida en que el Señor sane todas las familias que en esta venida de nuestro Salvador ponerle a todas las familias que lo más importante que Dios nos ha dejado es la unión familiar, la unión de padres e hijos, de la convivencia no importa tanto lo que nos vayamos a regalar ni lo que vamos a comer sino el amor que nazca en nuestros en nuestros hogares en esta oración de la dulce esperanza que tengamos esa dulce esperanza de que el niño Dios va a nacer para unirnos para juntarnos para vernos con amor con respeto para que en nuestros hogares reine el amor la paz la misericordia entre padres e hijos pongámosle a nuestra madre santísima la intercesora número uno para que ella interceda como intercedió en la boda de Caná para que el vino no falte en los hogares entre los padres y los hijos entre los esposos que Dios padre todo celestial toque con sus divinas manos esas jarras vacías y que las llene de misericordia hasta cada uno de nosotros en este cuarto dolor María se encuentra con Jesús camino al calvario en este cuarto dolor madre santísima donde te encuentras con tu hijo camino al calvario cuánto dolor no pudiste sentir mamita santa que al ver ese sufrimiento al ver esos golpes que le daban a tu hijo y todo eso que hizo él lo hizo por puro amor hacia la humanidad hacia cada uno de nosotros mamita santa intercede por cada uno de nosotros especialmente por las personas que se encuentran en los hospitales enfermos en una cama a lo mejor están pasando por un viacrucis mamita santa así como te encontraste con tu hijo también acompáñalos a ellos para que tengan esa fuerza y esa fortaleza para que también ellos sientan esa mirada de usted para que sientan ese calor de usted madre santísima por todos los que están presos también mamita santa si están pasando por un viacrucis acompáñalos ahí donde están ellos acordémonos que también nuestro señor jesucristo quiso quiso ser uno como nosotros experimentar todo experimentó todo todo el sufrimiento él también estuvo en la cárcel también estuvo sufriendo de esa manera madre santísima que usted siempre acompañó nuestro jesucristo en oraciones estando con él también al pie de la cruz hasta el final también mamita santa le pedimos la intercesión por todos los que se encuentran presos para que los acompañe por todos los que están pasando por situaciones difíciles y que piensen que es un sacrificio grande que es un viacrucis que ese viacrucis se convierta en amor con la misericordia de nuestro señor jesucristo que le dé paz en sus corazones para que puedan soportar y aguantar cada dificultad que están pasando por las personas que económicamente también están sufriendo amita santa para que entiendan que lo más importante es el tesoro de su hijo amado de tenerlo cada uno en nuestros corazones para que les haga ver mamita santa que eso es lo más importante por cada una de estas peticiones mamita santa ofrecemos este cuarto dolor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación más libre nos y guárdenos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor de las angustias roga por nosotros nuestro quinto dolor jesús muere en la cruz a juan 19 17 39 mamita maría te queremos pedir que hoy nos ayudes a que nosotros también muramos en esa cruz para resucitar a la vida nueva que los que mueran nuestros pecados nuestro viejo hombre nuestra vieja mujer para poder renacer en esa dulce esperanza de la venida de nuestro salvador a sus pies estuviste mamita maría a los pies de tu hijo y lo viste es morir pero tenías la fe y la esperanza de que Dios Dios hijo iba a renacer iba a resucitar y así hoy mamita maría te pedimos que en nuestro corazón mueran malos sentimientos malos entendidos malos actos y que renazca un nuevo hombre en nosotros una buena nueva mujer que nos revistamos con la esperanza de nuestro salvador con la esperanza de que vamos a ser hombres y mujeres nuevas en esta preparación de la venida de tu divinísimo hijo ayúdanos a prepararnos nosotros también en oración en ayuno en recogimiento para poder esperar la venida y la dulce esperanza de nuestro señor nuestra hermanita Lucy López nos pide oraciones porque van a salir a México a visitar a sus familias para que Dios los lleve con bien en el camino que así sea que el manto divino de nuestra santísima madre los cubra y los ayude llegar con bien hasta su familia y gocen de esa gran paz de ese como explicarles de esa alegría de ver a sus familias que lo gocen que cada momento cada instante que estén con ellos sean gozo que sea amor que si hay alguna rencilla o algo que ustedes sientan entre su familia que sea limpio que reciban esta navidad con amor con esperanza nuestra hermanita Norma también nos está pidiendo que hoy me está brincando mucho la 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 computadora pero ahorita vamos a ver no querido moverse bueno ahorita le movemos y vamos a seguir con los saludos porque nos está moviendo un poquito vamos a dar nuestro quinto dolor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre venga a nosotros su reino hágase señor su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Calvario, ruega por nosotros. A ver, vamos a ver si va a sentir. Gracias. 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 Jesús. dolor cuando María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, mamita santa, así como usted recibió el cuerpo de Jesús, interceda por cada uno de nosotros para que también nosotros recibamos a su Hijo amado en nuestros corazones para que lo recibamos y que nosotros también podamos morir a ese hombre viejo y que renazcamos juntos con él, que resucitemos juntos con él para que nosotros seamos esa luz donde quiera que estemos, que seamos esa luz en la oscuridad, que seamos esa pimienta de la sal, esa pimienta del mundo, esa sal del mundo, mamita santa, le pedimos que interceda por nosotros para que nos dé ese amor, esa gracia para poder amar a nuestros semejantes, a fin de también de dar la vida a nosotros por los que nosotros amamos, por las personas que nosotros amamos, por el prójimo, mamita santa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en la tentación, más líbrenos y guárdenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen fuertísima, rogad por nosotros. Saludos a nuestra hermana Petra Buenrostro, Juan Hernández. Nuestro hermano Luis Landín dice, este santo rosario lo ofrezco por mí para saber seguir escuchando la voz del Señor y hacer realmente lo que Dios me enseña, sobre todo a dar amor a través de un hermano y mostrar verdaderamente la misericordia de Dios. Que así sea, Dios lo bendiga, bendiciones donde quiera que esté hermano Luis y que realmente así sea lo que usted está pidiendo. Mamita María, se lo conceda. Pabla Flores, Merli Pérez, Jesús Fuente. Este séptimo y último dolor también lo vamos a ofrecer por nuestra hermanita Carmen Mata, que está ahorita en recuperación para que el Señor la ayude a recuperarse pronto y pronto otra vez esté activa. Ella es una hermanita que ha luchado mucho con sus enfermedades, pero Dios le da la fuerza para seguir adelante. Vamos a ofrecer este rosario por ella, también por todos los niños no nacidos. En esta espera de nuestro Señor, que todos los vientres que están en estos momentos con esa dulce esperanza de esos babies, que mamita María los cubre y los proteja con su manto, que los llene de amor y de misericordia sobre todas sus mamás, que los esperan con esa alegría y con ese gozo, así como ella esperó a su divinísimo Hijo, que vean que dentro de sus vientres hay vidas, que es una vida que Dios les ha regalado más, una bendición maravillosa. El séptimo dolor es Jesús colocado en el sepulcro. También pidamos en este santo rosario, en este séptimo dolor, por todos y cada uno de nosotros, para que si hemos estado en algún sepulcro de odio, de rencores, de celos, de flojera, de envidias, de desalientos, de sequías espirituales, si nos hemos encerrado en ese sepulcro, si no hemos dejado que la luz brille en nuestras vidas, que nos ayude también con nuestros nietos, con nuestros hermanos, que están separados de la viña del Señor, que abran esas puertas, que se rompan esas cadenas, que se rompa esa piedra y podamos ver la luz, la luz divina que está a punto de nacer en este mundo, que cada día, cada vez que nace, es una dulce esperanza, la esperanza del amor, la esperanza de la luz divina, que no nos damos cuenta, que cada día renace y renace en nuestras vidas, en nuestro mundo, y que nosotros la queremos opacar con nuestros pecados, con nuestras desobediencias, con alejarnos de Él, pero Él brilla cada día más y más, entre nosotros, y que Él nos dice y nos grita y nos dice, aquí estoy, y estoy a punto de venir, estoy a punto de renacer, estoy a punto de que mi luz brille, con fuerza, sal de ese sepulcro, escucha mi voz y sigue mi luz, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestro mundo entero, por los corazones, que se han alejado de Dios, para que hoy, en la venida de esa dulce esperanza, nos acerquemos a Él, y veamos realmente, la luz divina, que nos está guiando, hacia nuestro Salvador, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Nuestra Señora de la Resurrección, rogad por nosotros, oh doloroso e inmaculado corazón de María, morada de pureza y santidad, cubre mi alma con tu protección maternal, a fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús, responda a tu amor y obedezca a tu divina voluntad. Quiero, Madre mía, vivir íntimamente unida a tu corazón, que está totalmente unida al corazón de tu divino ira, Hijo, átame a tu corazón y al corazón de Jesús, con tus virtudes y dolores, protégeme siempre, enséñame a decir sí, a guardar silencio en el dolor, a saber esperar, expiar, sufrir, a inmolarme sin temor. Gracias, Madre, porque por tus dolores, Jesús, permanece entre nosotros, hasta el fin de los tiempos, en la Eucaristía, Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. Y suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. Pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, nuestra hermana Olga Lor, Lourdes Chávez, Karen Yuman, Petra Buenrostro, Juan Hernández, Verónica, Fierro, María Gabó, Carlos Tenaza, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta noche, haciendo este Santo Rosario, Dios los bendiga, Dios los llene en esta noche de bendiciones, a todos y cada uno de ustedes que se conectaron hoy, hoy aquí con nosotros, y pues nuevamente verdad les pedimos mil disculpas, porque hace ocho días no lo pudimos hacer en vivo, pero Dios sabe y nos conoce a cada uno de nosotros, y pues yo solamente les quiero agradecer por estar con nosotros, y invitarlos a que nos acompañen de hoy en ocho, y recordarles que MAUS Radio tiene programación las 24 horas del día, nuestra hermana Mari Juárez, nuestra hermana Betty Olargue, nuestra hermana Brenda, nuestro hermano Milton, nuestra hermana Tere, todos y cada uno de ellos son parte de nuestra familia de Radio MAUS, les pedimos muchas oraciones por nosotros, por cada uno de nosotros, para que el Señor nos siga dando la fuerza para seguir adelante, y pues muchísimas gracias, y recordando verdad que viene la venida de esa dulce esperanza, la esperanza de recibir a nuestro Salvador, más que nada en un nacimiento, en el pesebre de nuestro corazón, que Él renazca y nazca allí dentro de nosotros, que esté siempre, siempre vivo en nosotros, que nunca lo dejemos, que siempre estemos como el Sarmiento a la vid, pegaditos a Él, para no secarnos, para no alejarnos de Él, y que sigamos adelante, para que Dios Padre, también nos siga dando esas fuerzas, para seguir en nuestra vida, y en nuestro andar, que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, y pues esperar la venida de ese niño maravilloso. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga en esta noche, y pues como estaba diciendo mi esposa, verdad, que en este nacimiento que vamos a celebrar, vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o más bien, vamos a celebrar el acontecimiento de cuando Él nació, verdad, les voy a compartir un poquito, por qué celebramos nosotros, el 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, exactamente nadie sabe cuándo nació, verdad, pero nosotros celebramos el 25 de diciembre, celebramos ese acontecimiento, más antes, se dice que los paganos, ellos celebraban, ese día, como al Dios más grande, y el Dios más grande para ellos, era el sol, ese era el Dios de ellos, entonces lo celebraban el 25 de diciembre, pero llegaron los cristianos, y les dijeron, a los paganos, no, el sol más grande, es Cristo Jesús, entonces, de esa manera, los cristianos fueron evangelizando a los paganos, y por eso celebramos el 25 de diciembre, porque los paganos celebraban al Dios más grande, que era el sol, pero llegaron los cristianos, y en vez de celebrar al Dios más grande, que era el sol, entonces, quitaron a ese Dios, y se quedó nuestro Señor Jesucristo, entonces celebra ese acontecimiento, celebramos el acontecimiento, de nuestro Señor Jesucristo, que nació, verdad, nació, Él es el sol, Él es el sol que brilla, eso lo podemos encontrar en San Lucas 1.78, donde dice que eres el sol naciente, el sol que vino para alumbrarnos, alumbrarnos, para alumbrar, donde quiera que, donde quiera, en el cielo, en la tierra, en la oscuridad, Él es el sol naciente, pues, que en este 25 de diciembre, y todos los días, mis hermanos, cada que nosotros veamos esa luz, del nuevo día, ahí está la presencia del Señor, ahí está la gracia del Señor, ahí está el poder del Señor, porque Él es el que nos da la luz, y que esa luz, la recibamos diariamente, no solamente, en este 25 de diciembre, sino que la recibamos diariamente, en nuestras vidas, para que nosotros también podamos ser esa luz, para que nosotros seamos llenados, y seamos impregnados, de esa luz divina, para también nosotros, alumbrar en la oscuridad, pues, muy buenas noches, mis hermanos, y vamos a compartir, una alabanza, para irnos a descansar, vamos a saludar, primero a nuestra hermana Ed Castillo, nuestra hermana Virginia Loredo, saludos, bendiciones, a Modesto Ortega, Vero S. Fierro, Verónica, a nuestro hermano Antonio, María God... yo, y Larry, Larry, Mari, bueno, pues, muchísimas gracias, buenas noches, y vamos a escuchar estas, estas alabanzas, a nuestra Santísima Madre María, María, María,